Todos los Cantos Posibles fue el nombre que llevó esta gala dirigida por Juan Cedeño Oro y realizada en honor al aniversario 505 de la Fundación de Bayamo. El espectáculo tuvo por sede la primera plaza libre del país y juntó en escena a más de un centenar de artistas, entre los que se hallaban Jorge Rian, la compañía de baile Habana Compaz Dance, Luis Carlos Suárez y renombrados actores y actrices y trovadores granmenses como Andrés Araujo y Ramón Galardi, por solo mencionar algunos. La icónica banda de conciertos de la ciudad orquestó y ejecutó en vivo la música empleada en el homenaje. En tanto, se escucharon textos y canciones alegóricas a Bayamo y desde la danza se rememoraban momentos fundacionales de la nación protagonizados por los hijos del mestizo San Salvador de Bayamo, sitio fundado el 5 de noviembre de 1513, suelo primigenio en el que se acrisolaron los más genuinos rasgos de cubanidad. En Gran Maya, KELIN Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.